¡Hola amigos! Sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy te vamos a explicar cómo saber si tu perrita está en celo y cuánto dura. Guía de salud canina. Pero recuerda, pasarte por nuestro blog. Para eso solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Ahora sí, comencemos. ¿Desde qué edad mi perrita puede entrar en su primer celo? El primer celo aparecerá dependiendo del tamaño de la raza. Normalmente, las perras de la raza de tamaño más pequeño obtienen su celo mucho más rápido que las perras más grandes. Aproximadamente entre los 5 u 8 meses de edad. En cambio, las más grandes suelen tenerlo entre los 11 y 12 meses de edad. Este primer celo nos indicará que nuestra perra ha madurado y está lista para la monta. Cada celo tiene una duración aproximada de 2 y 4 semanas y ocurre 2 veces al año o cada 6 meses de manera regular. Es recomendable anotar las fechas del celo para así prever el próximo. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas del celo? Este periodo puede identificarse de manera sencilla. Más aún, en las perras más grandes, los síntomas principales son hemorragia de la vagina, lo cual se traduce como la menstruación. Si es una perra pequeña, puede pasar casi desapercibida. Obtiene una leve hinchazón en la vulva, aumento en las glándulas mamarias y pigmentación. Muchos dueños se asustan al ver estos síntomas. Son normales en las hembras y son indicadores del celo. También existen otros síntomas no tan fáciles de identificar, que son los siguientes. Orina frecuente, inactividad y llamar la atención de los perros. La orina frecuente es un síntoma algo difícil de observar, ya que, aunque es sencillo, darse cuenta que tu mascota está orinando con más frecuencia, no es indicativo común y mucho menos para los dueños primerizos, ya que, además, este aumento de la orina puede sugerir infecciones y bacterias también. Sin embargo, durante el celo, la perra obtiene niveles muy altos de progesterona, lo que aumenta enormemente la frecuencia con la que necesitan orinar. La inactividad. Normalmente, el celo en las perras conlleva a una serie de comportamientos que no son comunes. Esto se debe a la cantidad de hormonas, las cuales se intensifican ciertos comportamientos de acuerdo al estado de ánimo del animal. Esto puede variar mucho. Algunas perras tienen un estado de ánimo óptimo. Durante el ciclo de comportamiento, mucho más cariñosas que de costumbre, y algunas un poco más agresivas. Durante el celo, si observas una falta de inactividad, se debe a que tu mascota está atravesando este proceso en un estado de ánimo triste. Y por último, llamar más la atención de los perros. La cantidad de hormonas liberadas por una perra en celo son numerosas y captadas por los machos. Es fácil darse cuenta si tu perra está en celo, pues será perseguida por cada macho que no esté castrado. La perra en celo está en un periodo reproductivo activo, y estará dispuesta a dejarse montar por un macho que cumpla sus expectativas. Y por último, ¿qué cuidados debo darle a mi perra cuando esté en celo? Durante este periodo, tu perra puede presentar comportamientos erráticos nada propios de ella. Requerirá de muchos cuidados y atención, ya que la cantidad de hormonas que liberan las hace vulnerables a todo tipo de problemas. También es normal que tu perra deje manchas no deseadas por todos lados. Esto algunas personas lo resuelven usando bragas especiales o pañales para perras. También algunas personas optan por ponerle unos pantalones especiales a la hora de salir a la calle, con el fin de prevenir y evitar una monta no deseada. No dar paseo sin correa, sobre todo si uno de sus síntomas es el del aumento de actividad. Sin embargo, estar en lugares repletos de otros perros es un tanto complicado, ya que el estar en celo atraerá la atención de todos los machos que estén cerca de ella. Este es un problema, ya que un macho hará lo posible y un poco más por acercarse y montar a tu perrita. Y si hablamos de un perro de raza grande o gigante, puede generar un gran accidente en la desesperación. Es importante tener la correa para controlar la caminata y también pantalones especiales. Visitar el veterinario Durante el celo, tu perra puede sufrir diversos problemas, desde irregularidades en su ciclo hasta hemorragias a gran escala por la vagina, sin mencionar que estarán un poco más vulnerables a todo tipo de enfermedades e infecciones, sobre todo urinarias. Es importante visitar al médico veterinario durante el celo de tu mascota, al menos unas 3 veces, para llevar un control y chequeos ante cualquier problema que pueda presentarse. Si te fue a ayudar la información, no olvides darle un like al video y suscribirte, además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!